Hola a todos, soy María Dalmaso. Bueno, hoy los quiero invitar, los quiero invitar a que adopten un caballo. Es uno de estos caballitos que es exhorrero, que se le ha pasado toda su vida trabajando, arrastrando reciclaje o el montón de cosas que pueda tener y cargar a una familia. Los quiero invitar para que se pongan la malito en el corazón y le den un hogar y amor a un caballito que tanto lo necesita y tenga los últimos días de vida acompañado de familia, de amor, de cariño. Entonces los quiero invitar, por favor, los que estén interesados, pongan un correíto a adoptantes arroba movilidad bogotá punto gov punto ceo. Cualquier cosa, igual lo voy a juntar en el Twitter. Los quiero y muchas gracias. 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 Gracias.